Cambiamos de tema, la compañía Chesapeake Energy Corporation de Oklahoma realizó una donación muy importante al Centro de Salud y Ciencias de Oklahoma. Esa tarde, T30 Noticias estuvo ahí para capturar estos momentos. Adelante. Este es un claro ejemplo de cómo Chesapeake Energy y este centro universitario están trabajando para hacer la vida de los oklahomenses. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por el compromiso de ser mejores. Estas fueron las palabras de Tom Price Jr., vicepresidente de Chesapeake Energy, ante la donación de este vehículo que está adaptado para transportar a pacientes con capacidades especiales en el interior del campus y que a partir de hoy lo podrán utilizar. Hay áreas como los estacionamientos cercanos a este centro en las que los estudiantes, personal y demás se estacionan. Y tienen que caminar grandes distancias. Esta unidad vendrá a apoyarlos en su desplazamiento a este lugar y a otros edificios de la universidad. Pero esta unidad no es como cualquier otra. Sus características son únicas y son un ejemplo de la visión de Chesapeake en su contribución al medio ambiente. Por ello, se invitó a los presentes a hacer un recorrido por las instalaciones. La mayoría de los vehículos emiten una gran fuente de contaminación al eliminar monóxido de carbono, al quemar la gasolina o diésel, los cuales contaminan el aire. Los vehículos como este, que utilizan gas natural comprimido, no contaminan tanto el aire y promueven a que se mantenga el aire limpio. El Centro de Salud y Ciencias de la Universidad de Oklahoma ampliará sus opciones de servicio y transporte gracias a la donación de esta unidad. Y de acuerdo a sus directivos, esta donación no pudo llegar en un mejor momento. Más aún cuando la economía está cayendo, significa un ahorro en gas y en la compra de una nueva unidad. Como líder en la producción de gas natural, Chesapeake, de acuerdo a los directivos, coloca su grano de arena con obras como estas. Felicidades por la donación.